¿Qué es la acusación de un funcionario público por acoso sexual? Gómez Díaz en Santiago de los Caballeros, que era el director regional local de aduanas en Santiago y que fue acusado de acosar al menos a dos personas, dos empleados de esa institución. En este caso es el director del Instituto Técnico Superior, un órgano de educación superior que está ubicado en San Luis, es técnico y es de alto impacto, de alto rendimiento. Yo quiero que veamos un video de cuando los tiempos eran mejores, porque ese señor que ustedes van a ver ahí, que es el director, es el que está recibiendo la imputación y ya renunció, ya renunció a su cargo. Supongo que, bueno, él dice que para no hacer daño al instituto y demás, pero renuncia por sí no es la solución, eso lleva a un proceso posterior. Pero, evidentemente, si hay una acusación de esta naturaleza, lo decente es renunciar también, o sea, eso no se puede quedar así. Pero, además, lo que vimos en términos administrativos hace insostenible que ese instituto soporte un escrutinio por los hechos que ahí se están revelando. Antes de entrar un poco en los detalles, yo quiero mostrarle un poco la idea del instituto. Eso era hace pocos meses, este señor asumió su cargo con la llegada del nuevo gobierno en el mes de agosto. Es un grato placer para mí, en representación del presidente de la República, Luis Abinader Corona, darles la bienvenida. Vamos a distinguir la presencia del licenciado José Sánchez. Una iniciativa de un IPSC, un Community College, aquí, teniendo como sede la ciudad de Santiago de los Caballeros, y que va a impactar, tenemos una matrícula de 500 profesores y 700 empleados administrativos. Estamos hablando de 1.200 empleos, y Santiago y su provincia merecen que ese desarrollo, que ese avance, llegue aquí, porque sabemos que hay dificultades también. No hay duda de que trabajamos. En el ITSC estamos cambiando. Esa es como la promoción que ellos tenían. Yo quería que ustedes la vieran para que conocieran de qué se trataba. Ese señor que vimos hablando es José Sánchez, exdirector del Instituto Técnico Superior Comunitario, que opera en San Luis, abogado de profesión, es un hombre con formación en educación, pero sobre todo lo que se ha señalado es que es político. Y al parecer, yo la verdad que para la formación que muestra este señor, les dice un poco la manera en que se ha administrado el instituto conforme a lo que veía anoche en un reportaje que hacía la periodista Addis Burgos. Eso es de preocuparse. A mí me preocupa, no por él incluso, ya no por él, porque bueno, tú puedes tener un funcionario que se equivoque, por ejemplo, que cometa algunas faltas o que se vea en una situación como la que se está viendo este señor. Ahí tenemos imágenes del instituto a nivel tecnológico que forma personas. Es un instituto donde se calculaba hace unos años que cada alumno le salía al Estado en medio millón de pesos y sale más caro de ahí. Exactamente. Hubo un cálculo que se hizo hace dos años que el dinero erogado para ese instituto equivale a un millón trescientos mil pesos por alumno, para formar un alumno, que son personas de alto nivel y que van a trabajar en la industria, que están al servicio, están en zonas, digamos que de escasos recursos como San Luis, porque la idea era una idea que tuvo desde el gobierno de Leonel Fernández, instalar espacios copiando un modelo norteamericano, ¿no?, de formación técnica de alto nivel. Y yo recuerdo que en ese momento se decía hace dos años que un joven de aquí podía salir incluso más costosa de su carrera que uno en una universidad y que era como un elefante blanco, le llegó a llamar la doctora Milagro de Otisbos. Bueno, pues ese instituto lo asumieron ahora y lo que vi fue mucha gente asustada, dando testimonio de persecuciones, nombramiento o designaciones por favores políticos, a él le acusan de nepotismo, de favorecer allegados. Vi que hasta ahí llegan ramificaciones del Ministerio de la Juventud, de donde por cierto son tantas denuncias que se formulan cada vez. La verdad es que no, que uno, yo estoy sorprendida, de verdad, o sea, de que se puede deteriorar un trabajo tan rápido y creo que eso merece una investigación. Uno no puede tomar una situación determinante, no sé quién para hacerlo, no tengo todos los elementos, pero sí es preocupante el manejo que ha tenido ese instituto y es preocupante la denuncia de abuso sexual. Él dice y publicó en su cuenta que eso es para hacerle daño. El señor José Sánchez al momento de renunciar, él renunció antes que los reportajes, que fueron más de uno, se emitieran. Pero, ¿qué pasa? Que hay conversaciones en WhatsApp donde queda claro, escrito, vamos a reunirnos en una cabaña, no es necesario que nos costemos, nos ponemos uno al lado del otro, y qué sé yo cuánto, para hacer más ligero el ambiente, con una música, no sé qué, a una empleada que suministró a la periodista copia de las conversaciones por WhatsApp. Yo pienso que por eso renuncia. Se están las copias de las conversaciones por WhatsApp. Miren, el acoso sexual en el mundo, el acoso sexual laboral, ha tenido como diferentes etapas. Esta es la etapa en la que eso ya no se permite más. Si ustedes ven, por ejemplo, tenemos escándalos internacionales que usted dice, ¿cómo pudo ser? El hombre de mayor arraigo y poder en la industria del cine, persiguiendo actrices, vulnerando actrices, diciéndole, venga a mi camerino, venga a mi casa, y después la sujetaba contra una pared, va a besarla a la fuerza, a ponerle la mano a la fuerza, y tenía que dejarse, quería seguir. El hombre que cantaba como un rey, un artista clásico, como por ha sido Domingo, acabó su carrera por denuncias de ese tipo. Dice que no, pero bueno, lo que se cuenta no es bonito, que muchachas perseguidas por años. El comité de gimnasia de los Estados Unidos, un tipo que tenía que ser el entrenador, abusando sexualmente de las niñas, eso lo vimos con ese agravante, mujeres adultas, denunciándolo en un juicio. El mundo de hoy es más claro en eso, y las jóvenes cada vez toleran menos eso. Además, las comunicaciones acreditan. Yo recuerdo a una joven de Utesa que le mandaron, un profesor le mandó la fotografía de su pene, él con su pene, así, como que era una foto normal, el coño le dio a por eso, y dijo, aquí te mando, mira. Y ella llegó y lo reprodujo en las redes. Esa noche, la universidad fue tendencia, y él hizo foto y todo, y después dijo, que hicieron un tag, que no sé qué, pero no la acusó, ni pasó más nada. Lo tomaron de oficio. Historias de profesores acosando sexualmente a alumnas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cancelando profesores para no procesarlos. En otras universidades, son muchas historias que te dicen. Yo tuve la oportunidad de hablar con dos juezas, acosadas por un juez que era famoso por acosar gente. Donde menos usted lo espera, en el Ministerio Público, usted dice, ¿cómo puede ser gente que lucha? Las mujeres tenemos los mismos desafíos en todas partes. Mujeres incluso que tienen poder. Fíjense, en Samaná, hubo un fiscal que acusó de abusos sexualmente, de las fiscales, pero también de la policía que estaba en la puerta, de las mamás que iban a poner querellas y denuncias. Y una mujer iba y le decía, mira, mi esposo está preso aquí, ya no, yo te lo resuelvo, pero ya tú sabes. Ah, por las armas hay que pasar. Porque era así, abusivo, si no, no, tú tenías tu caso estancado porque ese señor te estancaba el caso. Yo no sé si las denuncias contra este señor serán ciertas, pero ahí está mostrando, por ejemplo, conversaciones que se vuelven casi inculpatorias, son temas probatorios ya en un tribunal. Uno habría que ver las circunstancias de esas escrituras, porque siempre te van a decir, no, pero es una conversación que era parte de un contexto y que en ese contexto estábamos, o teníamos, hay algunos que dicen, bueno, teníamos una relación, como dijo uno en Santiago, o buscan la manera. Pero el acoso sexual, el abuso sexual es inadmisible. Es una idea no sexual, porque hay gente que dice, ah, que se enamoró. No, es que el que acosa no es enamorado que está. El que agrede sexualmente no es enamorado, quítense eso de la cabeza. Enamorarse es otra cosa. Enamorarse es una de las cosas más lindas que puede ocurrir en la vida. Enamorarse es otra cosa. Acosar es delinquir. Acosar es el abuso de poder. No es porque te quiere, es porque quiere joderte. O sea, porque quiere ver que humilla, esa humillación tuya, eso volverte nada, eso cargarte la vida, es lo que le da placer. Y ese acto donde una persona se hostiga, se persigue, y sobre todo por el poder en el ámbito, digamos, que laboral, este tiempo ya cada vez menos lo soporta menos. Y yo espero que las niñas, las sobrinas nuestras, las niñas, que yo vea que son hijas de mis amigas, yo soy madre solo de un varón, pero que sean como los hijos míos, como las sobrinas mías, que no se dejen, no se dejen. Entonces, los hombres tienen que interpretar cuál es tener esa barrera bien clara, clarita, tenerla clara. Y digo los hombres, porque exceptuando raros casos, aparecerá una mujer que acosa a un hombre, pero generalmente en un país donde la dirigencia es masculina, pues entonces tiene hombres. Y yo no sé qué pasa en este gobierno, porque ya tenemos tres casos. Ahora, ¿será que las mujeres están hablando más, que lo están diciendo más? Uno nunca tiene el cálculo exacto. Ese es un caso que tendrá que investigarse, porque supongo que no basta nada más la renuncia por sí misma, hay que llevarlo a un, hay que hacer una investigación. Imagino que el Ministerio Público se va a encargar de eso. Pero a mí, en cierto modo, como que me alerta, y creo que es necesaria esa conversación entre nosotros, y creo que es necesario decirle a los hombres, miren, busquen ayuda. Mientras lo tiene en su cabeza, no hay problema. Usted puede tener en la cabeza un mundo de cosas. Vayan, búsquense un psiquiatra, vayan donde Luis Bergués, que es especializado en ese tema, y trabaja justamente en el Ministerio Público. En el Centro Conductual para Hombres, porque las conductas también se trabajan. Esa idea. Y decirle a cada chica, a cada mujer, sobre todo a las chicas jóvenes, que no se dejen. No se dejen. Muchas investigaciones judiciales para este tipo de casos suelen ser muy complicadas, muy complejas, porque es difícil acreditarlos. Pero ahora con el WhatsApp y todo, y aparece gente que escribe de manera clara. Entonces, hay unos límites. A veces hay relaciones, digamos, indelicadas, pero hay unos límites. Él dice, el señor Sánchez, que yo creo que merece ser oído, él dice que no, que él cree que hubo una patraña, como un plan para dañarle, y que al final él salta del cargo. Y dice también, porque le leí, porque había escrito, que él lo hace, incluso sale, porque se le quiere afectar, y no quiere afectar al instituto. Desde luego, es una pena. Yo siempre que veo estas cosas son episodios muy tristes, muy tristes. Y le tocará, le tocará ir a defenderse. No sé si las jóvenes, además de hacer esta denuncia del modo que lo han hecho, hay una investigación del Ministerio Público, pero está en todas las plataformas y redes y demás. Pero al margen del señor Sánchez y de toda la gente que está ahí, que hay gente que tiene vínculos políticos, al parecer tienen una situación interna, porque los principales testimonios son internos. Al margen de esa situación, que siempre, usted déjeme decirle, hay gente que busca y paga en publicidad, y paga a expertos en comunicación, y hace muchos procesos internos para verse bien. Pero la base de toda buena comunicación de una empresa comienza con tus empleados. Es así. No hay enemigo chiquito. Cuando de empleados se trata, y cuando se trata de tratar a la gente. No hay voz pequeña. Todas las voces son gigantes. Cuando una voz se levanta. Se dice de Odebrecht que empezó por una secretaria, que era la encargada de reservar las acciones que ellos hacían. Entonces, tratan a la gente a veces mal, porque yo lo que escucho es muchas quejas en ese sentido. Y para mí, este tipo de cosas, cuando ocurre, creo que no solo son aleccionadoras para quien la vive, sino para los demás, hasta para uno. Para uno saber. Y uno se interesa porque es un bien público. En este caso, un centro que ha sido como un centro modelo, y un centro carísimo para la República Dominicana, que no se merece esta suerte. Ojalá el gobierno, el presidente de la República y todo, puedan llevar a este instituto por un camino, digamos que más profesional, más tranquilo. Porque al parecer era como un espacio político, un debate político, una puja interna, muy ruidosa, por lo que he visto, muy ruidosa. No conocía mucho, la gente te llama, te dice, pero no te consta. Pero cuando ves el documental, te preocupas. Con respecto a las investigaciones de este género, el gobierno va a tener que trabajar con todo el mundo. Y no solo el gobierno, en todas las empresas. Hay empresas, por ejemplo, ahí está el BHD, que tiene unos lineamientos muy claros para evitar el acoso sexual. Yo he conocido casos de acoso sexual que vienen de uno a decirle. Recuerdo un caso de un señor que conocí, que me dijo, mira, a mi hija la están acusando en tal dependencia, no sé qué. El señor fue, puso la querella y llegó directamente. Cuando se reunió con el jefe, le dijo, mira, a mi hija le está pasando esto. Y el joven que estaba cometiendo esos hechos, solo le faltó besar la tierra. No, porque mire, que yo estaba confundido. Perdóname, que usted sabe que... Entonces, eso es muy delicado. Yo no puedo, no me toca a mí, como no nos tocó con Faña, como no nos toca con Gómez Díaz de Santiago, como no nos toca con un fiscal que apareció, como no nos toca con nadie. Pero también sabemos que estos casos son muy cargantes para las familias, incluso de los agresores también. Para las familias que lo sufren, para la familia de los agresores. En el sentido general, esto está mostrando, y es un tipo de violencia, este es un país muy violento con las mujeres. Entonces, tenemos que meternos en la senda del respeto a las mujeres, básicamente. Ese respeto básico, para que no ocurra. Delito muy delicado de probar. En Estados Unidos, muy asociado, por ejemplo, a que las víctimas son re-victimizadas y terminan suicidándose. Muchos hombres te dicen, es la palabra tuya contra la mía. Ahí está una serie que les recomendaba el otro día, Nevenka, que fue en un ayuntamiento en España, para que la vean en Netflix. Se dan muchas situaciones. Pero bueno, se está irando. Y yo no sé, le toca a los órganos de control. Ahora bien, se está hablando de esto. Es un momento en el que en República Dominicana se habla de eso. Y las chicas más jóvenes desde la escuela, desde la secundaria, hay que decirle no. Y no es verdad. O sea, las mujeres tienen menos puestos y encima muchas veces te quieren poner eso de impuesto, como, ajá, también. Porque si quieres conservar el cargo. Eso ocurre en distintos órganos y entidades. No hay muchas estadísticas, pero suele ser muy complicado y suele, y además es un delito de difícil inventiva. Porque tiene una implicación, la denuncia, tiene una implicación para quien lo denuncia. También. Se le destruyen las familias, tiene problemas con la pareja, tiene situaciones psicológicas, tiene presiones, hay de todo. Así que, qué pena, porque ese instituto debe ser modélico. Es un modelo en educación. Un instituto con tantas jóvenes y jóvenes. Un instituto de oportunidades. De lo que él decía. Este señor es abogado, es profesor. Supongo que es más de lo que él ha dicho el día. Y qué bueno que las autoridades van a investigar. Me preocupa la visión como de mercado, de los nombramientos, de mercado electoral, de que se puede llegar a una institución pública así, de esta manera, educativa, por demás. Mal sabor que me dejó ese reportaje de Addisburgo. Ustedes lo pueden ver. Vamos a la pausa. Regreso de una vez. ¡Suscríbete al canal!